Las Diez Jóvenes Las Cinco Responsables Las Cinco Descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las Cinco Responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las Diez Jóvenes les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos, ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las Cinco Muchachas Descuidadas dijeron a las Responsables, ¡Dennos aceite del que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando! Las Cinco Responsables contestaron, ¡No tenemos bastante aceite para darles también a ustedes! ¡Es mejor que vayan a comprarlo! Mientras las Cinco Muchachas Descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces, las Cinco Muchachas Responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Cuando las Cinco Descuidadas volvieron, encontraron, todos cerraron y gritaron, ¡Adoní! ¡Adoní! ¡Adoní, Señor! ¡Ábrenos la puerta! Pero el novio les contestó, ¡No sé quiénes son ustedes! ¡No las conozco! Por eso, ustedes, mis Talmidim, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Estas palabras las dijo Yeshua.